Mis queridos OUYITIS Llevamos el camioncito Voy a México Que me quiten por fin el cateter Así que hasta mañana, a mi Mir Buenos días, buenos días Ya andamos aquí en Ciudad de México Oigan, tenía un chorro que no venía a la central de autobuses Y está chida la neta ya, ya la cambiaron un chorro Vean, esto no estaba Ahí está la virgencita Que siempre nos contagia a todos en nuestros viajes Pero vean, hombre, ya está chida Ya se parece el aeropuerto de Tuxpan Allá está la tiendita donde cuando estábamos niños Comprábamos los camioncitos de Bueno, los autobuses de OVNIBUS Vea, adiós Pues bueno, para el hospital Ahí está Aquí nos encomendamos todos Ahí está Y pues bueno, ahora a seguir Hoy ya estamos aquí Hoy retiran catéter Y fuga la orula De regreso a Tuxpan Y aquí esperando Esperando Que show, que show Oigan, pues ya Con la novedad Me retiraron el catéter Aquí estamos Ahora sí Al 100 Y pues aquí estoy esperando A que me den de alta Para poder irme Ya no alcance el camión Que va para Tuxpan A las 3 y media Voy a tener que ir a las 6 y media Si alguien sale de México a Tuxpan Avísame para que me venten un ride Nada Un ride para Tuxpan Chao, chao, chao Al fin, no manches Tiene como un mes Que no me podía poner mochila Pero ya Ahora sí A darle Ahorita Voy A Tuxpan Ey neta Si alguien va para allá Firme un ride Ante voy a comprar Unos pantalones Y fuga la orula Ya Soy libre otra vez Oigan, pues ya estamos aquí en el camión Voy a dar la vuelta aquí al Tócalo Y ya me tuve el camión Porque pues nada Creo que estaba cerrada La línea 1 No sé Y pues ya me tuve Y le voy a pagar el vato Ah, solo tarjeta Y le digo No, pues ya Me cargó el payaso Sí, mongale Este Y pues ya No podía votar Y una señora me tiró par No, padre Yo te pongo mi tarjeta Ya le pagué A 5 pesitos Ya voy a aquí el camión Tío Hermoso cariño Pues ya andamos aquí otra vez En la central Ya de regreso Ahorita vamos a ver que comemos La verdad en la central está muy caro En el codo del vato Y este Vamos a chingar unos taquitos aquí afuera Me imagino que van a estar muy baratos Así que Ojalá que estén buenos Bonitos Y baratos ¿Vean? ¿Cómo no? Ah, la verdad sí estaba mejor Fueron 60 pesitos 5 taquitos El tip es Este De ir sin verduras Sin cilantro Sin cebolla Para que Para instalar a ti Fue idea Y Bueno Perrito de piña Y ahorita voy por Milomotil Para la rea Y ya con esto Se armó Oigan Esta comida Es Realmente Infancia Es lo que comíamos Cuando No traíamos dinero Bajos de recursos Huevito Con camaroncito Los palitos Y nuestros frijolitos Ah, qué buenos tiempos Ñam, ñam De las mejores comidas Uy, tayu Lleno de pura proteína Minerales Y todos los beneficios Que quieran Hello ¿Cómo están? Oigan Ahora sí Se vino La lluvia Les juro que tenía Mientras No estaba Nuestra No estaba Está Viendo Intenso Aquí Mientras De nada Nos venimos a la clase De Rafaela Yo quiero ir al suger Porque Me saltan pañales Y ya A la casa Para ya no salir Porque si vas a hacer Su vida Lo supone Espero que no se ponga Tan peor También En nada Donde Adiós andır Es Pero Tod..." Tide En Tod Tod Tide Te Tod Adiós Am Tod 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 Ahora sí ya se vino más fuertecita la lluvia Uy Gany aprovechando que van a ser días de encierro Ya empecé con la maleta Nos vamos el siguiente fin de semana Justo un día después del bautizo Ahí viene el canto Está fácil, está fácil de adivinar Estoy lo que les sigue emocionada Porque ya este sábado es el bautizo de Rafaela Y vean qué belleza esta vela Es de Little Cotton Ahí en el story pasado les enseñé las opciones que tienen También tiene unas velas cuadradas espectaculares Que dudé demasiado Pero al final esta fue la que más, más me gustó Y vean esto Me encantó cómo se ve personalizado Con su nombre Rafaela Es divino Me encantó ¿Qué pasó mi amor? Estás emocionada con Romeo Y pues bueno, hasta aquí mi reporte Joaquín Lo mejor es que ya mañana me quitan el catéter Ya, a darle ahora sí, estoy muy feliz Gracias a Dios, nos lo quitan Y bueno, yo mañana voy a México Regreso, me voy a traer a mi abuelo para Monterrey A mi mamá Por el bautizo de Rafaela Ya lo vamos a bautizar a mi gordita hermosa Y pues nada, aquí Ya voy a dejar el cel porque Ahora sí ya voy a agarrar carretera Macizo Cuídense ¡Ánimo! Aquí andamos A la orden para el desorden Más вз Más 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 Vamos